Ustedes son los elegidos para asistir mañana a mi casa a presenciar en televisión a colores el primer partido del Perú en el Mundial Argentina 78. ¡Catá! 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 Ni una sola mujer. Está claro. ¿Seguiste mis consejos, querido hijo? En efecto, querido padre, invité a todos los compañeros de mi clase. Perfecto. Entonces vamos a hacer viandas, preparar bebidas y quedar todos listos para alentar a la selección. ¿Y tú crees que así yo conseguiré la popularidad esperada? Por supuesto, hijo. Todos van a querer venir a conocer nuestra casa y pasarla súper bien acá. ¡Ay, mi amor! ¿Por qué amanecésse tan contento? Así me pongo cuando me levanto a tu lado, mi amor. No me mientas. Es porque juega Perú. En parte, en parte, pero sobre todo porque me levanto a tu lado. ¡Ay, mi amor! ¿Dónde vamos a ver el partido? No sé. ¿No se han dado cuenta que lo más probable es que nuestra querida madre se vaya donde Pichón a ver el partido? ¡A su casa! Lo cual quiere decir que nuestro cuarto estará libre. ¡Caramba! ¿No? Y en cada jugada peligrosa nos arrasamos en nuestras camitas. Yo no sé mucho de fútbol, pero si Perú está en el Mundial, yo no me pierdo el partido para nada. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Y vamos a ir a la casa? Pichón nos ha invitado a su casa, a las dos familias, para que estemos unidas y puedas pasar una linda tarde con doña Consuelo. Yo no voy a esa casa ni muerta. Supongo que estás emocionado por el partido de hoy. ¡Muero de la ansiedad! ¡Arriba, Perú! Me imagino que lo veremos juntitos, ¿no? No queremos gestionar más la casa. Lo que pasa es que quieren verlo a solas con mis hijas. Olvídense. Bueno, yo podría quedarme con ellos para supervisarnos. ¡Ahí está! ¿Darte también se queda, mi amor? Sí, por mí estaría perfecto porque no tengo ningún plan todavía. ¿Eso está mejor? Aunque pensándolo bien, preferiría verlo con ustedes porque entre parejitas no me voy a sentir muy cómodo, que digamos, ¿no? ¿Tú nos estás diciendo entonces que este ex príncipe, bueno, da igual, príncipe escocés, va a venir acá a la casa? Bueno, no lo sé porque no lo he llamado todavía. ¡Llámalo, pues, Benigno! ¡Claro! ¿Aló? Sí. ¿George? Hola. Hola, George. Te habla Benigno. Sí. Today is the match. Sí, sí, para ver el partido juntos. Tú pones el whisky y yo pongo el pisco. ¿Entonces no le has dicho a Malena que vamos a ver el partido en el Sandoval sin mujeres? No pude, hermano. No pude porque está ilusionada con verlo conmigo. Le dije que íbamos a verlo acá en la casa de mis papás. ¡Qué desertor! Aguanta, aguanta. ¿Entonces no vas a ver el partido? Es que quiero verlo con ustedes, además en televisor de colores. Imagínate. Pero, escucha. Voy a verlo acá. ¿Ya? Y a medio partido me hago el loco, una excusa y me voy. Total, estamos al costadito, ¿no? Bueno, bueno, es cierto. Podrías estar en ambas casas y creo que ni cuenta se darían, ¿ah? Sí. Y sería más fácil todavía si mi mejor amigo me ayuda, ¿no? No, vas a querer que te ayude a escapar eso. Claro. Ya piz, ayúdame. Va a ser más fácil salir contigo, hermano. Ay, pichón. Bueno, suerte entonces. Yo voy a ver el partido de inicio a fin donde Sandoval. Ya me convencieron con lo de la tele de colores y no la voy a cambiar por nada. Escúchame, animalete. Si tú vas solo a la casa de Sandoval, se va a hacer más notoria nuestra ausencia. Primero nos vemos donde pichón y ahí nos vemos donde Sandoval. Yo quiero ver tranquilo mi partido, por favor, ¿ya? Pancho, ya piz, ayúdanos. Tus hermanos mayores, compadre. ¿Qué dices? Está bien, ya. Muchachos, ¿qué tal? Los espero esta noche, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Mira, Felipe, yo de verdad. Malena quiere verlo conmigo. Entonces voy a ver la primera parte del partido acá. Busco una excusa y me voy. Y ahí lo veo contigo. ¿Tú no tuviste problemas con Meche? No, en absoluto. Meche sabe que voy a ver el partido con ustedes, libre de comentarios femeninos. El que manda en mi casa soy yo. Si digo que voy a ver el partido con mis muchachos, es porque voy a verlo con mis muchachos. Tienes mucho que aprender de mí, pichón. Voy a comprar algunas cositas para recibirlo. No lleguen tarde. Eso es lo que yo diría. Vamos a ver pintar la cancha. Habló con su mujer. Su mujer respeta su espacio. Dele el de ella y no hay problema. No es tan difícil, pichón. Sí, pero es el mundial. Me dice que sabe cómo es Malena. Ahora solo tengo que ver la manera de deshacerme de Meche. Vamos, eso es. Vamos, sin quejarse, sin quejarse. Por favor. Esa más que la tía Pepa esto. Ya está. Al centro, al centro. Con delicadeza, por favor. Pónganlo simétrico con el espacio. Armonioso. Armonioso. Miren, pues, miren. Son simétricos. Ya. Ya. Bien, bien, bien. Ya. Está bien, está bien. Julio, conecta bien. Ya. Ya. Eso. Las antenas con simetría. Con armoniosidad. Beto, bien. Ya. Eso. Funciona la imagen? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve bonito. Ya puede, Julio. Arregnalo bien. Ponlo bien. Ahí nomás. No se ve tan bien, pero ya no importa. Así se ve. Ya. Ahora solo nos queda esperar a la chica. Vamos, vamos. ¿Qué hace el televisor ahí? Estamos viendo otro partido del mundial, abuelita. Sí, Irán, Holanda, que son el grupo de Perú. Así que es un partido muy importante. Y acá se ve un poco más cómodo. Sí. Sí, pero no pensarán ver el partido con las chicas aquí, ¿no? No. Por favor. Está bien, entonces vayan bajando el televisor a la sala. Abuela, 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 ven, 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 ven. Pero, ¿por qué no te quedas? Somos parte de esta fiesta mundial. De una comunidad. De una familia. Entonces, ¿por qué? Es para compartir. Además, justamente, Oliverio nos ha regalado un macerado coco abuelita que está, pero... Para chuparse los dedos. Así es. Brindemos, pues, brindemos, vamos a hacer partido, hay que pasarla bonita en familia. Claro, pero eso sí, con moderación, porque este maceradito de coco es engañoso. Dice el Iberio que este está más suave, así que te recomiendo que lo pruebes, a ver qué tal. Está muchísimo más suave, abuelita. Sí. Qué lindo es el mundial, qué lindo es el macerado. Buenazo. Pero, la verdad, la verdad, lo siento igual al de antes. No, no, no es igual, no es igual, prueba bien. Tenía que probar más antes. Ven, 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 abuelita, a ver si pasa. Con la diferencia. Claro, para que se siente la suavidad. Ajá, para que se siente la suavidad. Sí, pero no noto la diferencia. No, es que sí hay diferencia, mira, hasta suena a diferencia. Sí, hay que tomar más. Hay que tomar un poquito más. Por ahora. No, a ver, a ver. Persephone, coloca esas dos butacas en curva como si estuviéramos en un estadio, ¿me entiendes? Sí. Meche, mi amor, mira, he comprado los mejores Whiskies para este día tan especial. No te puedo creer, por supuesto, mon amour, me das la yema del gusto. Ay, por acá sí. Qué rico, qué rico. Vamos, salud por el Perú. Salud, salud, salud. Ay, 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 ¿está bien? Sí, está perfecto. Y ahora yo, espérate, para hacer un brindis. Cheers. Ay, cheers. 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 Seco y volteado. Perfecto, seco y volteado. Vamos, a ver, de verdad. Otro. Ay, claro, mi amor, cómo negarme. Qué rico, qué rico. Ahí está. A ver, a ver. Seco y volteado, seco y volteado, ¿eh? Sí, la señorita me va a poner igualito, ¿no? La igualita que se va a poner igualito. No, 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 no. Sí, qué lindo. Pancho, venemos. ¡Vamos, vamos! Chao. Chao, 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 chao. ¿A dónde? ¿Sabés a dónde se van, papá, Chu? Se van a ver el partido con sus enamorados. Sí, abuelo, es que así ya no somos tantos. Canjeo a Pepa por mi nietas y sus chicos. Es que yo quedamos con ellos también. No me parece que se alejen de la familia para estar a solas con los enamorados. No, menino, no se preocupe que mi mamá se queda con ellos. Además, abuelito, cuando volvamos celebramos juntos. Cuidado, cuidado con las expresiones de afecto. Y tú, ¿por qué no estás con tus hermanos? A él no sé. A él no sé.